La finalidad de estas obras en el Monte Público de Guadaornillos es frenar las trombas de agua que desembocan en Burunchell provocando importantes daños. En el lugar han estado responsables de la Junta de Andalucía que declaró la obra de emergencia. Se está ejecutando un dique de mampostería y se van a implantar tres barreras de contención. Esto va a prevenir, diría yo, que ante próximas precipitaciones haya una derivación, haya una contención y se eviten riesgos y aportes de seguridad para la ciudadanía. Una ciudadanía que vio cómo se inundaban sus calles de agua y lodo esta pasada primavera. Se pretende evitar que cuando vuelvan las intensas lluvias este problema se repita. Vamos a intentar que el desastre que se produjo no se vuelva a producir, que eso ya es de bastante importancia. Hay que decir que una lluvia de 200 litros en un día no es muy normal, no suele ser normal. Entonces, ante desastres naturales de gran envergadura, por muchos medios que pongamos, va a ser imposible. Pero por lo menos nos da la tranquilidad de que lo que se ha producido no se vuelva a producir. Además de la construcción de los muros de contención, se han reparado los daños en las infraestructuras. Para esta actuación, la Consejería de Medio Ambiente ha invertido 135.000 euros. Pero además, se están ejecutando o se ejecutarán obras de este tipo en puntos del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, donde ha habido daños por las lluvias o se pretende evitar que los haya. En total, la Junta invertirá en estas sierras 650.000 euros en obras de emergencia, concretamente en los municipios de Santiago Pontones, Siles, Villanueva del Arzobispo, Hornos, Pozoalcón y Huesa.